Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma por la soledad Cuando se detiene la salida Y la noche no me deje en paz Cuando se detiene el silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se detienen los recuerdos Y me pongan contra la valencia Resistiré, prefiero vencer a todos Me volveré en el ropa de cruz de tierra Ya que los tiempos de la vida sobrecuente Soy todo el mundo que se logra Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Yo podrá ir, no esconden si jamás me detien Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!